Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, vengo con unas compras del Mercadona, semanal, sé que os gusta, por eso hago los vídeos, entonces voy a proceder a enseñaros. Tengo aquí algunas cositas, todavía tengo el carro aquí, tengo aquí otra bolsa, o sea que... Bueno, vamos a empezar, como ya sabéis los precios los dejo por la pantalla. Bien, he comprado una bolsa de arrejos cocidos, ¿vale? Un rodajo, trae 475 gramos. ¿Qué más? Bien, he estofado, una bandeja de estofado de pavo, que trae... Me ha salido por 495, no, mentira, miento, bellasca. Bueno, empiezo de nuevo. Mirad, he cogido una bandeja de estofado de pavo, me ha salido por 376 y tiene 750 gramos. Salen muy rico el pavo, ¿vale? Os lo recomiendo, sale bastante, muy bien, muy bien y muy rico el pavo, ¿eh? He cogido también de pavo la chulata, que están adobadas, chulata de ajillo, trae perejil y ajo. Y salen de verdad muy ricas, muy ricas y una carne muy tierna. Esto me ha costado, o sea, pesa 613 gramos y me ha costado 356. Una bolsa de queso rallado para gratinar, de elemental, ¿vale? Que yo he probado otro y no me gusta, me gusta muchísimo, me gusta mucho este. Un paquete de... como ven en un paquetito así, son 4, un pardasto de 4 mousse de chocolate. Es riquísimo. También una caja de galletas El Príncipe, de chocolate y blanco. Una bolsa de 2 kilos de patatas de corte grueso. Que ahí va súper bien. Bueno, también magdalenas de las cuadradas valencianas. Pan de morde, familiar, 28 rebanadas. Un pa de 2 pizzas margaritas, bueno yo le digo margaritas, de tomate y queso. ¿Vale? Filete de pechuga de pollo fileteado, pechuga filetada y corte fino. Me ha costado 4,85 y tenía 622 gramos. Una bolsita de ajo, que trae 350 gramos. También medallones de merluza, del cabo, esto trae 485 gramos. Bueno, sigo. Un paquete de paquetis de 2 kilos, bueno es un kilo, ¿vale? Me he equivocado, un kilo. Ahí lo tenéis, un kilo. Fanta de naranja, pero de la marca de ellos. Sí, marca de ellos. Dos botellas de 2 litros. Natillas de vainilla, que ya sabéis que aquí gusta muchísimo. Está muy indeprecio. Salchichas de pollo y pavo. Trae 2 paquetes y son gorditas, ¿eh? Son gorditas de aquí. Un paquete de tronquitos de pescanova, que trae 4. Trae 4. Salen muy buenos, los recomiendo. Luego, tomate frito. Un par de 3, de 400 gramos cada uno. Batidos de fresa, de la marca Puleva. Ahí está. La marca Puleva, pues dos hemos comprado. Luego, zumo. En rosa, estos son los tropical y los azules los mediterráneos. ¿Vale? Mirad. Mediterráneo y tropical. Ahí está. La leche. Ya sabéis que me traigo la de litro y medio. Paquetes de 6 de litro y medio. Y bueno, y ya con esto, pues han sido más o menos mis compras semanal. Aunque esto me dura bastante. Más o menos viene durando como dos semanas o por ahí. Pero bueno, vamos a ponerles semanal. Espero que os haya gustado. Cualquier comentario, pregunta, duda. Ya sabéis, cajita de información. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chau! ¡Gracias!